Abril creía haber encontrado el amor de su vida, hasta que conoció a Leo. ¿Tienes novia, mujer, pareja, número frecuente en tu celular? Si el verdadero amor toca a tu puerta. ¿Quién es el tipo? Abre tu corazón. ¿Qué quieres? Una segunda oportunidad. Enamorándome de Abril. Estreno en Domingo Estelar, domingo 7 de febrero, a las 9.10 p.m. este 6.10 p.m. pacífico, a las 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino.